Una mirada internacional sobre la importancia de la calidad creativa y el desarrollo de la sociedad, nada menos. Empecemos por la Internet y empecemos por una de las frases más buscadas y más encontradas en Internet en todos los idiomas. El futuro está en más de los jóvenes. 55 millones de resultados en cualquier motor de búsqueda que utilicen, en casi cualquier idioma en el que trabajen. Esto es exactamente el tema más importante que tenemos que tener en cuenta de la calidad creativa y la mirada internacional que uno tiene que tener cuando discute el tema de calidad creativa. Segundo, muy importante, y por eso tiene hasta ahora una plantación blanca, es que voy a tocar de contar una historia que no conoce, que es simple, pero que tiene que ser simple para que sea efectiva. La dificultad que Esteban hablaba sobre el tema de cómo definir, cómo entender y sobre todo cómo operar sobre el tema de calidad creativa es el principal trato que tenemos. Tenemos que descomponer la situación para poder entenderla y para poder operar sobre eso. Ahora, quiero darles una referencia y vamos a seguir con la próxima alarma. El tema de calidad creativa en el mundo es cada vez más complejo que desde el punto de vista de qué se entiende por calidad creativa. Y el futuro de Latinoamérica está en complejizar la definición y el entendimiento de la calidad creativa. Pero este es la palabra. Tenemos que científicar para poder entender, innovar y después complejizar para poder operar sobre realidades que son cada vez más desiguales. Entonces, dos cosas. El futuro, los jóvenes y hablar de calidad creativa de una manera comprensiva en el marco de una historia sencilla. Empecemos con la primera discusión. Esta es una forma estilizada de ver el sistema educativo que todos conocen. Ahí tiene dos líneas importantes. La línea que termina con el primer ciclo de secundaria, que en la jerga internacional podemos llamarla de una manera rápida, indigencia educativa. Nueve años de educación o menos en el ámbito internacional, de escolaridad, es indigencia educativa. Doce años, que es la próxima línea que ven cuando termina el segundo ciclo de secundaria, puede ser entendido internacionalmente, a menos que uno haga algo como pobreza educativa. Sí, la secundaria puede ser, si uno no hace algo, la nueva definición de pobreza educativa en el mundo. Veamos un poquito el tema de Latinoamérica y cómo que en Latinoamérica pasa las cosas hoy que teniendo la profesión educativa para después poder entender el tema de la vida. Hoy en día tenemos 71 millones de chicos en primaria, todos, casi todos, se matriculan en primaria hoy en día, en una región prácticamente completa en la institución en primaria. Y estas son buenas noticias porque ciertamente ha habido un gran avance en los últimos 20 años. Ahora, ¿qué pasa después? Hacemos la respuesta. De los 10 chicos que representan estos 71 millones de chicos que entran en primaria, 9 van a pasar y se van a matricular en el primer ciclo de educación secundaria con esperanza de completar el primer año en el primer ciclo de educación, es decir, con esperanza de alcanzar el nivel de inteligencia educativa del que hablábamos en la institución. ¿Qué pasa después? Uno de ellos va a fracasar y se va a quedar considerado en la educación. Y el resto, adelante por favor. Esta presentación está hecha, nuevamente, para hacer un clicker y para hacer un clicker. Así que es un ejemplo de autoservicio. Así que gracias por la paciencia y gracias por la presencia también. Entonces, como les decía, el resto pasa a matricularse, no a terminar, a matricularse en el segundo ciclo de secundaria. Esto es muy importante porque pasa después. Dos minutos ocho no van a terminar a secundaria. Entonces, primera pausa que quiero hacer aquí. El 40% de la matrícula educativa, de las cohortes educativas en Latinoamérica terminan nueve años en educación o menos. Tenemos un problema ahí de inteligencia educativa. Como dijo Esteban, esto no es al azar. Los pobres tienen cuatro veces más probabilidad de estar en este grupo que sus contrapartes con más nivel de ingreso. O sea, que acá tenemos un problema de seguridad al que voy a volver en un momento. Sigamos. También esteban trabajado sobre el tema de la universidad. Tres de estos seis van a pasar a matricularse en la universidad. Una vez más, matricularse no significa terminar la universidad. En realidad, dos de los tres van a fracasar y solamente el 10% finalmente, esto no es solamente en Argentina, en la región termina la universidad. Otra vez, de este 10% no es al azar la distribución. De los que entran, los más pobres tienen un 4% de probabilidad de terminar. Los más ricos tienen un 35% de probabilidad de terminar en esta universidad. Quiero seguir en la universidad un rato y volver al tema de aquellos que tienen 12 años de educación o menos en la región. Como pueden ver, hay una buena cantidad, los 50% que termina con 12 años de educación en la región. No sabemos por qué se van a descuento. Tenemos un montón de anécdotas, tenemos un montón de hipótesis, pero realmente al final del día no sabemos por qué se van a descuento. El BID está trabajando, y aquí voy a hacer el primer comercial, les prometo que no sea el único, o el ámbito último. El BID está trabajando para ir un poquito más profundamente a entender las causas de por qué estos chicos salen a descuento. Entonces, resumen aquí, esto hay que entenderlo muy bien, tenemos, a menos de que se haga alto, el 90% de la cohorte en riesgo de pobreza educativa para niveles mundiales. Sigamos. Todos sabemos que hay en la escuela, y acá voy a empezar a trabajar en el tema de la universidad. Lo primero que tienen que hacer es enseñarnos, lo primero que hacen es enseñarnos habilidades cognitivas. Habilidades cognitivas son capacidad de lectura, pensamiento crítico, etc. Esto es lo primero que tienen que hacer después. ¿Qué es lo que sabemos en esta región vis-à-vis otras regiones? Eso también lo dijo antes Esteban, pero es importante reiterarlo. Sabemos que calidad. Si nos apegamos a la definición más básica de calidad, que es tener un conocimiento, que atiendan bien esto, saber usarlo. Con esa definición básica de calidad, lo que tenemos esencialmente es una situación en Latinoamérica en la que los chicos no aprenden. No aprenden las habilidades cognitivas que necesitan, y ciertamente este es uno de los primeros problemas y de los más fundamentales que tenemos. Aquí estoy comparando lo que quiero hacer muy gráfico y lo que acabo de decir. Lo que pasa en América Latina, los países de América Latina que participan en PISA, versus los cinco mejores países de PISA. Y me animo a decir aquí, como dice un amigo, que América Latina está más cerca de aquí el distante de PISA, así que las comparaciones son bien complejas, pero son muy claras. Hoy en día, el promedio de chicos en Latinoamérica que adquieren las capacidades básicas según PISA, y PISA es internacional, como ustedes saben, que mide la calidad educativa de una manera más comprensiva. Pero también quiero señalar que la región, y esto creo que va por parte de los pros que Manuel estaba trabajando antes, la región hoy en día tiene sistemas regionales de medición de calidad, que han sido logros, y sobre todo pruebas nacionales en casi todos los países de Latinoamérica que miden las habilidades cognitivas. Pero lo que quiero decir con esto aquí es, mientras 100% de los chicos de los mejores cinco países de PISA adquieren la habilidad de los procesos básicos que necesitan para estar en el mercado laboral, para poder pasar a la universidad, para tener una vida que quiere estar feliz, solamente el 50% de los chicos latinoamericanos no van a ir. Esta no es toda la historia. Anoche hablando con Manuel, discutíamos este tema. El tema de la calidad esconde un tema importante, que es el tema de la desigualdad de la pandemia. Inclusión, legalidad. Y aquí estoy un poquito en contrapunto con los derechos que van a ser. Veamos lo que pasa en cuanto a la probabilidad de alcanzar esas habilidades básicas para comparar a los ricos y pobres en Latinoamérica, y en los cinco países de estos de los que estamos hablando, que son nuestros paradigmas. Ahora entienden por qué en el siglo XXX, ¿no? El 25% de los pobres de los latinoamericanos tienen probabilidad, el 14% de lograr un nivel dos de PISA que es lo mínimo que se necesita como base para entrar en el mercado laboral en la universidad y ser exitoso. Fíjense que el 25% de un rico tiene 45% de probabilidad. Todavía, ciertamente, no es para practicar el 25% de un centro. Mejor dicho, es casi para estar de luto. Pero, ciertamente, la diferencia entre el cuartelismo pobre y el cuartelismo rico es una diferencia enorme si se la compara con los cinco países. Fíjense. La brecha es mucho más chiquita en los países con los que tenemos que comparar. Y aquí está el tema, la planta del tema de calidad educativa. No es un tema solamente del 5% y el 10% y el 25% más rico. El principal problema aquí es la distribución desigual de activos educativos en cuanto a habilidades cognitivas. En cuanto a habilidades cognitivas, hacen a los resultados solamente en el mercado laboral, sino también en lo que va a pasar, en la capacidad de ese chico de aprender durante la vida. Esteban hablaba de cómo cambia la realidad. La realidad está cambiando más. Se necesita aprender más. Se necesita la capacidad de aprender más. Estas brechas lo hacen prácticamente practicado. Déjenme cerrar aquí las habilidades cognitivas de aquí, porque me encantaría terminar aquí la presentación, irme y fijarnos con esta historia, que es muy fácil. En realidad, la historia en el mundo se está complejizando. Déjenme pasar a la próxima música. Una vez más, ven aquí las habilidades cognitivas con los cuadritos rojos. Déjenme agregar los cuadritos verdes. Los cuadritos verdes son las habilidades socioemocionales. En la literatura hay un montón de etiquetas para este tema, socioemocionales, blandas, no cognitivas, por definición. Pero esencialmente estas habilidades, lo que tratan de capturar, son cosas como trabajo en equipo, este barrio, también capacidad de gestión, también auto-eficacia, también autocontrol, también responsabilidad, y un montón de imponderables que no pensamos cuando pensamos en calidad educativa. Esto está pasando a nivel internacional. La definición de calidad educativa se está moviendo a integrar estas habilidades en contrapunto con las habilidades cognitivas. ¿Por qué es importante esto? Las habilidades cognitivas, según todo el análisis que tenemos a nivel internacional, tienen una ventana chiquita de oportunidad para ser logradas. Fundamentalmente, desarrollo infantil temprano, los primeros seis años de educación, y quizás tres o cuatro años de la educación básica. A partir de ahí, una noción de eminencia genética sobre el contexto, en un ejemplo que tiene ese debate, simplemente dicen los que realmente saben sobre este tema, la ventana se cierra. Por eso es tan importante, y lo quiero dejar aquí por un rato, pero es muy importante, la calidad del desarrollo infantil temprano. El preescolar, el cuidado de 0 a 3, la estimulación temprana, es algo fundamental para lograr calidad educativa y para lograr, sobre todo, la extensión de habilidades cognitivas. Es una gran historia de habilidades socioemocionales. La novedad de las habilidades socioemocionales es que la ventana de oportunidad para adquirirlas llega hasta bien entrado a los 20 años de edad. Es decir, la educación primaria superior y la educación secundaria, tiene una capacidad para hacer una diferencia en la adquisición de estas habilidades. La otra novedad es que estas habilidades, lo que nos cuento, tienen ramificaciones de todo tipo. Ciertamente tienen ramificaciones en la capacidad de chico para aprender, o sea, con las habilidades cognitivas, especialmente, y aplicar lo que sabe. Pero también tienen ramificaciones en otros temas, que hoy consideramos extraeducativos, lo que cada vez más es tan metido en el tema educativo. La violencia, el embarazo de cosas, el uso de drogas, y otros de los problemas que hoy tenemos, muchos de los problemas que hoy tenemos que son sociales, pero que entran en la escuela y que la escuela no puede darse vuelta a no ignorarnos, están relacionados a la capacidad de adquirir habilidades socioemocionales. No sabemos nada en Latinoamérica sobre las habilidades emocionales y cómo se adquiere. Entonces, el BID, y es el segundo comercial que hago, por lo tanto, el BID, he estado trabajando para entender dos cosas. Para entender primero cómo se adquieren estas habilidades a través de la preceptoria de los chicos en Latinoamérica, hay análisis en los países de la OECD que se van a hacer. Y sobre todo, y muy importante también, cuál es la demanda real por el lado, sobre todo, del mercado laboral de estas habilidades. Determinar cosas. ¿Qué hemos encontrado? Primero, que estas habilidades son las simulativas. Se adquieren progresivamente y son las simulativas. Pero el segundo que hemos encontrado que es muy importante, ¿podés mirar el anterior? Por favor. Es que la adquisición de al menos 12 años de educación secundaria son claves para acceder a estas habilidades sociocionales. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan del 40% que no terminaba? Ese 40% está realmente no solamente con un handicap enorme cuando se trata de aprender y aprender a aprender, sino también todas las otras habilidades que vienen por el día de duro en esta discusión de la situación de los inmuebles no las va a atacar, no va a tener esa ventana de oportunidad para hacerse. Esto es muy importante porque una vez más, ojalá, en el futuro, el 40, 50% del acuerdo parecido de los países desarrollados termina en la universidad. Pero, mientras tanto, no podemos darnos el grupo de pensar que quien termina secundaria hoy es una generación perdida. Ahora, una cuenta, 20 años como máximo de ventana de la futilidad. La mayoría de los chicos, la gran mayoría de los chicos terminan solamente 12 años de educación. Ampliemos la definición de calidad. ¿Qué hemos encontrado? Primero, estas habilidades son acumulativas. Se adquieren progresivamente y son acumulativas. Pero el segundo que hemos encontrado que es muy importante con el primer anterior es que la adquisición de al menos 12 años de educación secundaria son claves para acceder a estas habilidades socioemocionales. Vuelvo a repetir, ¿se acuerdan del 40% que no terminaba? Ese 40% está realmente no solamente con un handicap enorme cuando se trata de aprender y aprender a aprender, sino también todas las otras habilidades que vienen por el ya de Dura en esta discusión de la sensación de uso móvil no las va a atacar, no va a tener esa ventana de oportunidad para hacerse. Esto es muy importante porque una vez más ojalá en el futuro el 40, 50% todo el acoborco para decirlo de los países desarrollados termina en la universidad pero mientras tanto no podemos darnos el lujo de pensar que quien termina secundaria hoy es una generación perdida. Ahora hagan la cuenta 20 años como máximo de ventana de la futilidad la mayoría de los chicos la gran mayoría de los chicos terminan solamente 12 años de educación. Ampliemos la definición de calidad de otra manera no estamos perdiendo la oportunidad de poder alcanzar al mundo en la discusión de qué hace a una fuerza de trabajo feliz, productiva, capaz y educable. Vamos a reaccionar. Le preguntamos también a los empresarios 6.200 chicos contestaron por un lado que se le vimos la historia laboral y la creativa que no se habían adquirido estas habilidades le preguntamos a los empresarios no sorpresivamente ya que quiero ser muy claro los empresarios dicen estas son las habilidades que queremos y que no encontramos esto no es nuevo y voy a ser súper claro la letanía de los empresarios sobre no encontrar estas habilidades no es una letanía de los empresarios es una letanía de los empresarios aquí la real responsabilidad de los empresarios no es decir que no encuentran estas habilidades sino apoyar un género que pueda positivamente empujar a la educación secundaria a que estas habilidades se logren en la secundaria no pensando que se tiene que llegar a la universidad y por ciencias tienen la oportunidad de conseguir eso para lograr estas habilidades entonces no sorpresivamente las habilidades internacionales son las que no encuentran las habilidades de coyuntura las que no encuentran y estamos a los empresarios que están contratando chicos de secundaria no universitaria sino de secundaria entonces hay un desacopio enorme entre lo que los chicos aprenden y lo que los empresarios en el estado laboral lo que hacemos empresarios piden ese desacopio no es solamente por una cuestión de segmentación o regulatoria del mercado laboral es una cuestión simplemente de desacopio despertado y se puede solucionar entonces esto es lo que dice esencialmente el estudio ¿verdad? agenda educativa simplificamos un poquito la discusión y veamos si podemos hablar de una agenda educativa clara en latinoamérica para los que trabajamos en estos 26 países el principal problema aquí ahora es ayudarnos a lograr que ocurra esto todo el mundo termina de negociar en educación secundaria ya voy a hablar ya voy a hablar de la calidad pero voy a hacer un pequeño carga en la primera nota de página las políticas de subsidios condicionados por el lado de la Alemania y por el lado de la oferta las políticas que tienen que ver con infraestructura y mejora de los salarios docentes son muy importantes y han probado ser en latinoamérica la solución sobre todo para el problema de la colectiva para países que estaban muy atrasados en nuestra institución lo que tenemos hoy en día es un desierto de ideas la cabina del tema de que difícil es hablar de calidad educativa tenemos un desierto de ideas en cuanto a cómo mejorar la calidad de la educación el desierto de ideas pasa porque en la medida que no ampliamos la definición de calidad educativa es muy difícil pensar en cómo podemos repensar la educación secundaria que es el principal problema estos 12 años no son suficientes sabemos que la pertinencia educativa es la clave de lo que viene en la región en el que se dice con el tema de la experiencia tenemos que lograr que los chicos terminen 12 años porque es la única posibilidad de que logre habilidades socioemocionales que le van a permitir ser exitosos en lo que hagan tanto mercado laboral como inserción en la universidad pero sobre todo tenemos que pensar en cómo hacemos para instalar el tema de habilidades socioemocionales en una agenda tan difícil como es la agenda de edición de calidad en el momento déjenme darles una idea positiva primer tema información y acá voy a empezar de alguna manera a hablar a los que ya creen la misma manera que yo que el tema de la información es el tema claro información quiere decir poder primero definir las habilidades socioemocionales que nos importa después poder medirlas poder diseñarlas y poder realmente informarlas tanto al Ministro de Educación a Esteban como a los padres y a las familias esto es muy importante todos lo sabemos pero yo creo que Jeff seguramente va a tocar sobre este tema esta es una cosa que es un tema clave no basta con crear información pero también discutirla y hay que utilizarla para tomar decisiones todos lo sabemos en nuestra vida en nuestra vida de todo el día pero no son decisiones el segundo que es muy importante es colocar los incentivos y déjenme acá en vez de entrar en la función economicista de incentivos que probablemente duermen a más de uno de ustedes con razón déjenme decirles que en realidad incentivos tienen que ver con meta nacional a mí me habló del mundial de fútbol estamos hablando de mucho de fútbol de educación como es que nos interesa tanto la copa del mundo como nos interesa poco lo que pasa en la universidad estamos hablando mucho de eso hay países en el mundo que toman pisas como el objeto de mejora y año a año tienen presidentes que dicen esto es lo que quiero lograr en mi educación esto es lo que el país tiene que lograr en mi educación en la región tenemos dos países que han salido después de la última medición de FISA desde esto Brasil y México y se constituye en un compromiso del más alto nivel que crea el mejor ser de incentivos que ustedes puedan imaginar todos los incentivos un pico no funcionan sin nada que el incentivo el tercer tema y súper importante es reimaginar la educación secundaria todo lo que le dije definir habilidades solucionadas medidas etc solo es posible en una educación secundaria predefinida déjenme contarles la historia que hablaba Manuel Sánchez de las computadoras la gran pregunta que siempre me hace la tecnología ¿va a mejorar la calidad educativa? va a cambiar la forma en que lo hacemos la respuesta que siempre hacemos una respuesta ciertamente técnicamente correcta pero vacía desde el punto de vista de sí si los maestros pueden usarla si los maestros están en la forma de hacerlo si tienen conectividad vamos a dejarlo a la parte del software poniendo todos los sí, sí, sí la verdad la verdad es muy difícil pensar que la tecnología va a ser cambiada por después hay que empezar de veces hay que empezar de veces la tecnología cambia nuestras vidas todos los días tiene que cambiar la vida de las escuelas la tecnología no se va a en los cinco minutos la tecnología no se va adaptar a las escuelas las escuelas tienen que adaptarse a la tecnología déjame dejarme con una idea provocadora sobre lo que estoy tratando de hablar el futuro el futuro del uso de tecnología sobre todo secundaria es poder cambiar lo que Sarmiento ha sido Sarmiento decía que teníamos que hacer el deber eso no se me hagan una idea chiquita no está muy bien con mi creencia de hacer el deber que no tenía eso no es la historia pero el deber era la casa y en la escuela tenía un maestro que nos decía y que nos contaba hoy en día la tecnología no tiene la posibilidad de cambiar esta ecuación ¿por qué no nos proponemos hacer escuchar o hacer la lección en casa es decir escuchar la lección en casa con el uso de tecnología y hacer el deber en la escuela imagínense el deber en la escuela el deber en la escuela con el compañerito que sabe más de matemática que ustedes el deber en la escuela con el profesor que está equipado para poder ayudarlos a entender y a progresar el deber en la escuela en un ámbito de comunidad en un ámbito de trabajo de equipo recuerden lo que dije la educación no es solamente poder adquirir el conocimiento es también poder usarlo pero recuerden lo que dije usarlo no es solamente poder usarlo solo individualmente sino que una de las habilidades claves es trabajar en equipo esto sería el futuro de la educación transcurso de tecnología esta es la educación que podemos tener de calidad educativa yo los invito a pensar más allá de los números entender la historia simple y poder tomar decisiones en base a una nueva idea de la educación secundaria porque eso es lo que una mirada internacional sobre la importancia de la calidad educativa merece muchas gracias muchas gracias 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 a gracias a gracias a a